Aquí TV presenta un boletín informativo Gracias por mantenerse con nosotros Eduardo Cuna, ex jefe de la Cámara Baja de Brasil Cercano al presidente Michel Temer e impulsor del proceso que despojó del poder a Dilma Rousseff Fue detenido ayer acusado de participar en la trama de corrupción del estatal Petrobras Continúe con nosotros y manténgase informado con Aquí TV, Canal 16